Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures, llamas loco Porque es entonces cuando las horas bajan Y hoy día es vidrio sin sol Baja la noche y oculta la voz Y además vos querés sol Despacio también podés hallar la luna Viejo roble del camino Tus hojas siempre se agitan algo Nena, nena Que bien te ves Cuando en tus ojos no importa si las horas Baja el día se sienta a morir Baja la noche se nubla sin fin Y además gozos el sol Despacio también podés ser la luna Baja el día Es vidrio sin sol Baja la noche y oculta la voz Y además vos querés sol Despacio también podés hallar la luna